Bueno, ya. Bueno, les voy a interpretar una canción de la autoría del maestro Antenor Miranda. Se llama El Gavirán Mocho, porque aquí en Campo de la Cruz hay mucho talento. El que tiene clave y la sabe gozar, la naturaleza de los privilegios. El que tiene clave y la sabe gozar, la naturaleza de los privilegios. Pumplí tu nombre y la voy a pasar, pumplí tu nombre y la trajo un gajón. Pumplí tu nombre y la voy a pasar, pumplí tu nombre y la trajo un gajón. Ya tiene tres mujeres a donde llegar, mi hermana, mi titoliar, está gozando. De Campo de la Cruz no está patrón, en la carretera de la Lomita. De Campo de la Cruz no está patrón, en la carretera de la Lomita. Nada más que está esperando es que la niña Cristi, vengo con la Cristi que es bien bonita. Este Gavirán Mocho no respeta pinta, parece que voy a llevarte la bolita. Quien no tiene plata quiere hacer lo mismo, y quiere competir con su propio hermano. Quien no tiene plata quiere hacer lo mismo, y quiere competir con su propio hermano. En una moto su sentido se acuerde, fue, solo para salvarse de estas sueñas. Gracias.